Ya no pasa nada, se roban cuatro carros a mano armada por no dejar de estar haciendo alguna poca vergüenza. Virgen Santísima, pero yo no, yo me protejo y arranco el shopper que salió, el nuevo shopper de extra. ¡Sople las velas, el muchacho! ¡Vaya! ¡Va la cara, toca! ¡Va la vez que no nos tocaremos! Yo hago el aguaje y tú soplas. Yo hago el aguaje y tú soplas, tromis, y te quedas, te quedas algo. Nos soplamos todos, la gente. ¡Una, dos, dos y tres! ¡Fua! ¡Dale, dos! ¡Fua! ¡Ay, qué es eso! ¡No se vaya nadie! ¡Muy amiga mía!